¿Qué más, Diego? ¿Ya vio el bachatombo? ¿El qué? El bachatombo, Diego. The fuck is that. ¿Qué le suena en su cabeza cuando yo le digo las palabras bachatombo? Pues obviamente me suena a un hijo de puta, vaya, vaya, bailando bachata. No solo bailando. O cantando bachata. No solo cantando la bachata. ¿Siendo la bachata? Tampoco siendo la bachata. En concierto. Oh... Pero no en el concierto del bachatombo, en el concierto de alguien más. En el concierto de Romeo. Haciendo la canción de... Me mintió. Los perdí a los dos y a la misma vez, Romeo Santos con el bachatombo. ¿Romeo Santos subió al bachatombo al escenario? Subió al bachatombo al escenario, Romeo Santos. ¿Y quién fue el puto ese bachatombo? El bachatombo, como su nombre lo dice, es un tombo que canta bachata. O sea... Era muy obvio. ¿Cómo no lo vi? Y el man, yo no sé, se hizo famoso porque tiene como la voz parecida a la de Romeo. O sea, le dicen Romeo. En el concierto la gente, el man como que iba a subir a alguien a que cantara con él o no sé. O anunció que era la canción, no sé bien la cadena de pensamientos de este momento. Y la gente empezó a decir, el tombo, el tombo, el tombo, el tombo. Y entonces el man como que, bueno, subamos al tombo. Y subió y resulta pues que el man tenía la mera voz. Hicieron así, la clásica, el clásico show de pelea entre él y Don Omar. Y salí con tu mujer. Y la gente... Y el bachatombo, arríbame. O sea, el man dijo, esta es mi oportunidad para dejar de ser tombo. Guau. Y no. Y no. ¿Siguió siendo un hijo de puta? Pues yo creo. Porque no han dicho... Yo no he visto el disco del bachatombo o lo produce la policía nacional. Son capaces. Y ahí tendríamos bachatombo para rato. Sería como una copia barata. Podría decir, policía nacional. La policía nacional. Como es que era la canción de la bachata de la policía nacional. Como era la canción de la policía nacional. ¿Había una? ¿Yo en qué país vivo, carajo? Es que usted como se junta con puro gomelo. ¿Pues usted dónde la oyó? ¿En YouTube? Eso no tiene nada que ver con quién me junto. Es que usted habita lugares muy oscuros en YouTube. No, yo habito los lugares que hay que... Que hay que habitar. Es que claro, usted se pone con puros niños gomelos. Entonces como... No, mira esto. No sé. No sé qué ven en YouTube los niños gomelos. Mira, mira. Cami salió y tiene la voz igualita a la de Aurora. O qué sé yo. Alguna joda así. Sí, obviamente son... ¿Se acuerda el video este de los gomelos en un paseo cantando? No recuerdo qué era. Morat. Morat y que todos... ¡Hue puta vida! El cringe. ¡El cringe! Esos son sus videos. Esos son mis videos. Todos esos son mis amiguis. Si lo encuentro lo pongo en las notas del episodio. Y me lo pasa a mí de paso. ¡Nerd! Oye hermano, dices Estúpido Nerd. ¡Estúpido Nerd! Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, anime y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como... ¡Pium, pium! Las armas de fuego, pana. Otras cosas ñoñas como... ¡Bogotá! Otras cosas ñoñas como que se lo coman a uno peces mágicos. Otras cosas ñoñas como los servicios sociales. Otras cosas ñoñas como... La amabilidad de la gente. Otras cosas ñoñas como las revistas pseudocientíficas. Otras cosas como yo podría estar robando. Porque hoy vamos a hablar de la película que se nos quedó en la mitad. Hicimos Your Name e hicimos Susume, pero entre Your Name y Susume, Makoto Shinkai sacó una nueva peli llamada El Tiempo Contigo. Climeando Contigo. Climeando Contigo. Y como siempre me acompaña el hombre del clima. Diego, ¿cómo está la semana para el día de hoy? Si podremos tener un buen clima este viernes 22 para el evento de Estúpido Nerd. Vamos con la nota. Esta semana podemos esperar grandes, grandes precipitaciones. ¡Precipitaciones de diversión! Porque Estúpido Nerd llega este viernes con su envío. ¡Un aguacero de risas! ¡Una tormenta de emociones! ¡Un tsunami de diversión! ¡No se lo pierdan! Voy a cortarlo ahí, Diego. Diego es arroba alefrito, yo soy arroba juandapo. En todas las redes sociales y las de Estúpido Nerd las encuentran en EstúpidoNerd.com También si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio con quien quieran. Compartirlo, moverlo, comentarlo, recomendarlo, darle cinco estrellas en Apple y en Spotify. Y si quieren más pueden suscribirse a nuestro Patreon. En Patreon.com slash Estúpido Nerd tenemos tres tiers para que vayan y se suscriban al que prefieran. El recomendado es el de cinco, el Giga, que les da acceso ya a todo el contenido extra que hemos hecho a lo largo de estos como tres años de Patreon. Y a los videos y sobre todo pues el capítulo de este mes que es El silencio de los corderos. Me tocaba irme aclimatando. Igual esa es una traducción más correcta. Exacto, sí. Sí, en el capítulo de El silencio de los inocentes hablaremos de eso. Dicho todo esto, don Diego, ¿me climatiza esos tropos, por favor? Yo aquí se los climatizo, ¿cómo no? Bueno, empezamos con el tropo de la hermana mamá, un tropo bastante utilizado especialmente en anime, pero pues es el de la hermana mamá. Esta hermana mayor que le toca fungir de madre. Fungir. Fungir. Muy ligado a este, y solo porque en la película están muy ligados, no porque tengan nada que ver realmente. Muy ligado a este tema del tropo, el niño Casanova. Sí, señor. Que es este niño chiquito que levanta un montón y que nunca va a dejar de ser raro. Casita Nova. Nunca va a Casita Nova, Casita Novita. Nunca va a dejar de ser raro, pero está, está firme. Tenemos el tropo de El Problema del Trolli, porque básicamente esta película, toda esta película es El Problema del Trolli. Tenemos el tropo de Pues Métale un Sopetón, que es obviamente adultos pegándole a niños. Sí. Y tenemos... Es el tropo Así me criaron a mí y salí bien. Así me criaron a mí y salí bien, exacto. Y por último, tenemos el tropo de la Pistola de Chekhov, literalmente. 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 El criminal era... Era Chekhovú. Era Chekhovú. Era Chekhovú. Era Pistola de Chekhovú. Pistola de Chekhovú. Esos son los cinco tropos que tenemos por ahí. Hay otro montón, pero pues ya lo seguimos hablando, obviamente. Porque está la niña sacerdotisa, bla, bla, bla. Bueno, un montón. Caso. A ver. Porque Weathering With You, ya climando contigo, es en los cuantatazos el primer anime que se proyecta oficialmente en la India, en Bharat ahora, pero todo comenzó con un tren en Twitter que era India Wants Anime, India Quiere Anime. abrieron con esto en vez de abrir con, qué sé yo, la película de Caballeros del Zodíaco o la película de Dragon Ball Evolution, pero... Sí, me parece un descacho, me parece un... Además de introducir la cultura, la cultura, tocaba sufrir para luego gozar, pero bueno, eso allá en India. ¿Qué es que el Zodíaco, si no empezar en el cringe y luego llegar a lo bueno? Es que son culturas distintas, Diego. Es verdad, es verdad. No, igual, pues ellos tienen Bollywood, ellos ya, ellos han pasado por su propio camino. Ah, sus propias películas de anime, sí. Ellos han tenido ya, claro, ellos empezaron en live action. Y ahora se están devolviendo. Exactamente. Diferentes culturas. La película se llama originalmente Tanki Loco, que significa el niño, el niñe del clima, le niñe del clima, sí, Wether's Child. Pues hay cameos de la película famosa de él, que es Your Name, en esta peli, les contamos luego. Pero, sobre todo, es que los actores de voz, de las personas principales, tuvieron que ganarle a dos mil personas que audicionaron. ¡Dos mil! Mánica, yo como director de la película me niego a escuchar a dos mil personas ni por el hijo de puta. No, yo creo que le hicieron un filtro muy grande. Yo creo que cogieron los tapes, los lanzaron al aire y los que quedaron sobre la mesa, sobre eso se eligieron. Con palitos. ¡Chop! ¡Eso es racista! No, no es racista, es un tropo de las películas de Kung Fu. Bien, bien. Fue propuesto para Mejor Película Internacional a los premios número 92 de los Oscars, que no pasaba desde el 97 con la Princesa Mononoke, pero pues no quedó. O sea, solo, solo, pero dije, Japón dijo, ¡Esta! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la de vos! ¡No your name! ¡No, no! ¡No your name! ¡Obviamente que no! ¡Esta! ¡Obviamente! ¡Esta! ¡Esta es la buena! Y ya pues como que el trabajo de Makoto Shinkai pues ya se ve muy acá, aquí ya después de your name dice, como que internacionalmente con esta dice, este es mi estilo y se va pues ya a su sube. Y sin duda es su estilo, o sea, como que rebosa su estilo. Sí, pero como que en el mainstream salió con your name, pues obviamente hay gente que dice como, yo me he visto hasta su bautizo. Pero ya con esta, ya el man dijo, bueno, estas son las películas de anime que hago yo y así también van a funcionar en Occidente y están bien. Entonces esos fueron los tropos, los climotropos, los juandatazos y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de ¡Tenki no ko! Weathering with you, o como es conocido en España, el tiempo contigo. El tiempo contigo es la historia de un amor y de una linda chica que nunca, nunca lloró. ¿Siempre vamos a hablar de Paquita Gallego? Es inevitable que hablemos de Paquita Gallego. Siempre, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y todas las historias son lo mismo. Todo lo de Makoto Shinkai es la historia de un amor y de una niña que nunca lloró porque es una niña que es súper fuerte. ¿Yo qué hago? Sí, es verdad. Todas las historias de este man son Paquita Gallego. Son Paquita Gallego. El man vio a Paquita Gallego de niño y dijo, sí, sí, sí señor. Y dijo, sí soy. Y dijo, hashtag sí soy. No, es la historia de Hodaka y Hina. Hodaka se vuela de su pueblo, no sabemos por qué en toda la peli, de su isla y llega a la fabulosa ciudad de Tokio. En Tokio, pues el man tiene sus ahorritos, pero digamos, se van acabando. Se agotan, se agotan, sí. Le toca irse rebuscando. Y por el otro lado está Hina, quien todavía es menor de edad, pero cuida a su hermanito pequeño. Y ella trabaja en un McDonald's. Porque esta peli sí que tiene product placement. Sí. O sea, faltó que la pistola tuviera la marca verdadera. Smith & Wesson. Sí. Stark Industries. Y ellos dos, por cuestiones de la vida, y es que él ya no tiene que comer, están en McDonald's, y ella le regala una hamburguesa. Ahí se conoce por primera vez, y luego él caminando triste por la ciudad de Tokio, se la encuentra, y ella está yendo con unos pimps, con unos, ¿cómo se dice en español? Proxenetas. A ver, pues para que la lleven a estos cafés de señores adultos. Y él la ve y dice, sí, sí, voy a salvarla de dos mafiosos. Yo, un niño, esta gente, puede que sea peligrosa, pero lo voy a lograr. Y se va con ella, pero se caen, y el mancer ahí saca el fierro que se había encontrado. De casualidad en una caneca. Mientras dormía en la calle, sí, en una caneca. Saca el fierro, dispara, y bueno, se alcanzan a volar, y ahí se conocen, y mientras medio se pelean, ella le dice, ¿quiere ir a algo chimba? ¿Quiere que se vaya al sol? ¿Quiere que ir al sol? ¿Quiere conocer a Dios? Lo coge de las patillas. Qué bueno, real. Y lo alza. No me entera, se pone a rezar y sale el sol. Así como Don Omar, ella dice como, querido Don Omar, ayudándose en Tokio y... ¡Salió el sol! Clarísimo, clarísimo fue lo que pasó. Necesito hacer un edit de esa... De esa película, pero cada vez que ella rece, suene... ¡Salió el sol! Marica, sí. ¿Cómo se llamaban esos videos musicales? Creo que se hacían con anime. ¿Ah, me ves? Una MV, pero con salió el sol. Anime, music video, sí. Una MV, pero con salió el sol. ¡Uf, marica nivel! Y ya, esta película, ahora sí, buena. Y bueno, ellos dos montan un chiringuito. ¡Ay, la película es buena! Sí, es buena, es buena, es buena. Solo que no es Your Name. No, es que sí justo. O sea, yo siento que es injusto compararlo con Your Name. Bueno, bueno, sí. Y entonces ellos montan un negocio, un emprendimiento. Hashtag emprendimiento. En el que van y rezan a Don Omar y se abre el sol. Para que la gente haga cosas como casarse, tener una feria de hippies, poder vestir el cosplay. Jugar con la hija que tiene asma. Jugar con la hija que tiene asma. Hacer un rezo para los muertos. Bueno, lo que... Grandes y pequeñas cosas. Hacer cameos. Y ahí vemos a el protagonista de Your Name, que está visitando a la abuelita. Y no quería decir esto en los cuantatazos, pero esto es tiempo después de que ellos se reencuentren. Eso fue lo que entendí. Eso fue lo que dijeron. Entonces ya había pasado Your Name. Yo he visto la que era poco antes de que se reencontraran. Por eso, desde que se reencontraran. Ah, ya, ya, ya. Ah, antes, perdón, sí, lo dije mal. Sí, sí, sí. Antes de que se reencontraran. O sea, después de Your Name. Sí, sí, sí. O sea, después del evento principal de Your Name, antes del final, ocurre esto. Exacto, sí, 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 sí. Entonces así, ven Your Name, cuando se separan, ven esta. Y ya que estamos en los spoilers, ya que estamos en los spoilers, me importa un culo. Tengan en cuenta que eso significa que la pareja de Your Name vivió en esta Tokio. Se tienen que volar porque encuentran al chino y básicamente ella le dice que se está desapareciendo. Cada vez que reza, se desaparece, se va una parte de su alma. Es un comentario un poco ofensivo hacia el reggaetón, pero... Pero certero. Ofensivo, pero certero. Y del otro lado, el jefe de la revista pseudocientífica se da cuenta que esto viene como de un mito, que ella va a hacer un sacrificio porque las chicas del clima son un sacrificio para que deje de llover. Y el man dice, y el man dice, para mí la parte que me quedó sonando y que por eso fue que terminé en lo del problema del troli, fue cuando el man, el jefe de... ¿Hidaka? ¿Hidako? ¿Hidako? ¿Hinoko? ¿Hinaka? Hodaka. El jefe de Hodaka dice, yo sí sacrificaría a alguien para mejorar el clima. Pero no a su hija. No, obviamente no a su hija, no. Pero sí sacrificaría a alguien. ¿Lo dice? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, tengo que decirlo cuando acaba de mandarme por chat privado como, estos son los nombres imbécil. No la caje más. Yo no dije eso. No, no, no dice eso, pero pues digo, todos sabemos que es lo que quiere decir. Ella desaparece, ella se sacrifica y le dice, cuida a mi hijo, cuida a mi hijo hermano. Y él como, no, mi novia, ni siquiera le había propuesto nada. Y se vuela a la policía porque todo quiero a la policía es como una imbécil. Sí, marica, pero igual que con orrea, ¿no? O sea, sí, como que se ve que la policía es muy imbécil, pero también el chino como, marica, ¿estás seguro de lo que estás haciendo, perro? Y el man encuentra atrás el fierro y bueno, se mete en un pollo, pero alcanza a cruzar el portal por el que ella le había contado. Están en el cielo, la rescata. La escena más linda de toda la película. La mejor escena de la película. Esa escena es hermosa. Caen en el tejado del edificio abandonado donde sucede esto. O pues aparecen, no caen, pero están cayendo y luego aparecen ahí. Porque si cayeron, compa, esos dos están ya en el cielo, ahora sí. Ahora sí es el cielo. Y ahí está doble sacrificio. Ahora ahí es sequía o no es real. Se la llevan a ella a la tomba y a él lo mandan en libertad condicional a su isla para que termine el colegio. Él termina el colegio y vuelve a la isla y se reencuentra con ella. Y aquí era donde quería comenzar lo que decía Diego. En un Tokio llevado del culo. Pero muy llevado del putas. O sea, llovió tres años. La mitad de Tokio está hundida. Bueno, la mitad de Tokio está hundida. Sí señor, Barranquilla quedó en pañales. Marica. El puente de la 100 en Bogotá en pañales. Y tengo que decir, algo que me gusta mucho es cuando el chino al final va diciendo, oh bueno, listo. Porque habla con el jefe antes y le dice, obvio, obvio esto. O sea, como que esto no estaba en nuestras manos. Esto es mucho más grande que nosotros. Obviamente, pues eso es lo que voy a hablar con ella. Voy a decirle, pues, esto no fue nuestra culpa realmente. Es mucho más grande que nosotros. Y apenas la ve y dice, ni mierda, hijueputas. Yo le hice por usted y la hago y sacrifico a cuantos pobres tengan que sacrificar. Por su amor, mamita. Usted está diciendo que esto también, aquí también sucede Parasite. Marica. O sea, está cerca donde toda esta zona llovió. Es muy Parasite esta cuestión de que, además, marica, la gente rica sí tiene para dónde irse. ¡Claro! O sea, yo solo pensaba, o sea, yo sé que esto es un drama adolescente y tal. Pero cuando yo veía a Aras, esto es como, hijo de puta. Sí, pero tengo que decir algo. O sea, ¿cuánta gente murió por tu culpa? ¿Cuánta gente enfermó? Los daños económicos pueden ser desastrosos. A mí todo se me puso muy, como que, si uno la empieza viendo muy de cerca. A mí eso me encantó de esta película. A mí me encantó que al final todo se fuera a la mierda. Pero me encantó. A mí me encantó que Tokio no terminara bien. ¿Por qué? Porque usted es un romántico. Porque me hizo pensar en muchas cosas. Como, viéndola muy de cerca. Sí, es una historia romántica. Es como, yo me aguanto que llueva sin parar. Y prefiero que llueva sin parar. Y que, ¿sí? Con tal de que tú sigas aquí conmigo. Llueve sin parar. Hasta que amanezca, jodaca, y lo arruine todo. Ahí está. No, pero... Y lo arregle todo. Hasta que reviva a Nagina. Y lo arruine. No. No, hasta que sacrifique Gina y lo arruine todo. Hasta que sacrifique Gina y lo arruine todo. Contrátennos 30 minutos. Y, entonces, ahí es una cosa muy bonita, muy romántica, muy cool. Dos pasos hacia atrás. Bueno, no. Un paso hacia atrás. Está el jefe de este man diciendo. Yo sacrificaría a alguien por mejorar el clima. Un comentario. Yo sacrificaría a alguien, Diego. Diego, yo vivo en Bogotá. Yo sacrificaría media ciudad. Yo sabía que todo esto iba para allá. Yo sé que todo esto iba para allá. Yo sé que usted es el jefe de jodaca. Yo sacrifico media ciudad. Si es la parte de los ricos, incluso mejor. Yo chasqueo los dedos y soy inevitable. Sí, pero todos los ricos. Todos los ricos de la ciudad. Por mejorar el clima, ni siquiera. ¿Saben qué? Por empeorarlo. No importa el culo. Sacrifico a los ricos. Por el placer de poder hacerlo, si quiere. Bueno. Dejando de lado. Un comentario tan antirricos y tan paraco al mismo tiempo. Todo esto está muy confuso. El caso es que un pasito atrás está este man con esta cuestión. Que es de donde sale toda la idea del problema del trolley. Que es dejo que el tren siga y mate a cinco personas. O activamente decido cambiar la vida del tren. Y mato a esta otra persona. Pero lo hice por mi propia mano. Algo así. Digamos que tiene sus matices. Pero pues es esta cuestión como de. ¿Qué tanto puedo yo tomar una decisión por un bien mayor? Un mal por un bien mayor. Entonces está este man que es una vaina bastante fuerte. Porque pues lo está diciendo. Además lo está diciendo sobre alguien específico. Lo está diciendo sobre la vieja que este man ama. Lo está diciendo sobre alguien que es menor de edad. Lo está diciendo sobre alguien que cuida a un niño. O sea como que hay muchos matices ahí. Como que hacen que la cosa sea complicada. Sí. ¿Otro paso más atrás? ¿Cuánta gente se murió en Tokio? ¿Por eso qué pasó? Es que eso es lo que le quería decir. El problema del trolley. De alguna forma. Como está planteado. Yo lo entiendo y tal. Pero tiene una falla fundamental. Pero es como. Bueno. Son cinco. Triste. Pero yo no voy a ser responsable de la muerte de cinco personas. Ni de una. Sí. O sea. Es un número. Pero luego es como. Exacto. ¿Son cuántos? ¿Cuarenta millones? Sí. Exacto. Pero entonces ahí lo que me parece un video. Es que ahí entonces es cuando empieza el. Listo. ¿Cuál es? Y la otra. Y la cosa es como. Tengo que activar la palanca. No para que mate a uno. Sino para que mate a cuarenta millones. Porque el tren va a matar a uno. El tren va. O sea. En el trolley. El tren va por los cinco. Y uno dice. Jale la palanca para que mate uno. Ajá. Aquí es. El tren va por uno. Y dice. Jale la palanca para que se muera medio Tokio. Y el man. Bueno, bueno. Venga. Por amor. Igual. Igual. Igual retrocedamos un poco. Retrocedamos un poco. Es Tokio. Ajá. No Bogotá. Ajá. Estoy seguro de que Tokio. Tiene forma de salvar a la gran mayoría de su población. Incluso a la gente pobre. Está hablando de primer mundo. Primer mundo. Pero. Pero. Pero ya nos demostró. Parasite que no. Que incluso en el primer mundo. Corea del Sur también es primer mundo. Primer mundo. Y la gente pobre muere. A la gente pobre. Es el problema. Sí. Primer mundo. Primer mundo. La gente pobre es desechable. Pero aquí estamos hablando. Aquí estamos hablando de una catástrofe. Grande. Ah. Ok. No una inundación. No una inundación casual. Es una catástrofe grande. Esto es algo. Y. Es una lluvia constante. No. No es un terremoto. Es una lluvia constante. Sí. O sea. Hay tiempo para actuar. O pues. Más tiempo para actuar. Que es inevitable. Porque es una lluvia que va a seguir cayendo. Pero hay más tiempo para actuar. Entonces digamos que. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entonces ahí empezamos a hablar de números. Porque usted me dice. No. Por cinco yo no hago eso ni por el putas. ¿Por cuántos? Por seis. ¿Por seis? ¿Por siete? ¿Por ocho? ¿Por veinte? ¿Por nueve? Entonces ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí es donde estamos entrando. En el problema horrible. Que es una de las. Preguntas filosóficas más fáciles. ¿Cuánto vale una vida humana? Es como esta cuestión de. ¿En qué momento? ¿En qué momento nosotros justificamos como bueno? Sacrificar a una persona por otras. Y además aquí estamos hablando de sacrificar a una persona por posiblemente otras. Porque no es seguro tampoco quiénes van a morir. ¿Cuántos van a morir? Claro. Entonces todo es una vaina. Pero todavía queda un paso más, Juan Dapu. A ver. Un paso atrás más. Yo tengo una contra ahí. Porque claro, me dice como. ¿Por cuántos si podemos subir? ¿Pero por cuántos menos también, Diego? ¿Por cuatro? De acuerdo. ¿Por tres? ¿Por dos? ¿Uno a uno? ¿Qué hacemos? Por eso digo que es muy problemático. Pero es que demos un paso atrás más grande cuando están contando la historia de que, claro, esto es una anomalía climática y dicen no. Lo que pasa es que los registros no van lo suficientemente atrás. Este clima es normal. Dice la que estaba contando la historia de la niña del clima. De la niña del sol. No, dice el viejito, pero sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, es lo que dicen. Sí, sí. Sí, sí, porque era un viejito, un viejito, es verdad. O sea, dice, lo que pasa es que los registros no van lo suficientemente atrás. Sí, los registros ¿cuánto empezaron? ¿100 años? Tokio antes era así. Nosotros lo cambiamos. Que es cierto, ¿no? Tokio es de esas ciudades que recogieron, quitaron más. Entonces, si vamos a dar ese paso atrás más grande es quiénes somos nosotros para cambiar eso como son los de la hijueputa gana y no respetar que así es como es Tokio. Porque somos humanos, Diego, y lo podemos todo. Y si destruimos el planeta, pues lo destruimos. Exacto. Entonces es otro paso atrás. Yo solo digo que como historia me parece que tiene, en ese sentido me parece que tiene muchas capas que es muy cool. Pero también como si así es el clima de Tokio y tenemos forma de influir en él, porque los registros más de 200 años dicen que se crea la leyenda de la chica sol que hay que sacrificar para que esto no pase. ¿Quiénes somos para ir en contra de las costumbres? No, y es que yo estaba pensando en otra cosa. Y es como, para mí es muy distinto que me digan. Bueno, por un lado, lo que me parece más paila del man, este que dice yo sacrifico a alguien, es como, él no está diciendo yo dejo que alguien se sacrifique. Él está diciendo yo voy y lo sacrifico. Esa es la parte que me parece fuerte y paila. En esta película es distinto porque ella se sacrifica voluntariamente. Está diciéndome que Hodaka va en contra de las decisiones de Hina porque cree que es una mujer y no sabe escoger su destino, que es un macho, que es un machito, que anda enfierrado. Y sí, obviamente no es por eso, pero pues sí, como que ella siente que no hay otra opción y eso, pero también estamos hablando de alguien que está sacrificando su vida para salvar... La de su hermano. Para salvar la de su hermano y salvar, entre comillas, la ciudad, digamos, entre comillas, porque es un desastre. De nuevo, es un desastre con matices y que nunca nadie va a saber de ese sacrificio. Ok. Entonces es como... Claro, pero si no se sacrifica tampoco nadie va a saber. Exacto. En el clima imperfecto. Exacto. Y así la gente supiera es difícil vender, como quién va a creer que sacrifican a una niña en pleno 2023. Obvio, esa es la mierda. Porque claro, si estamos hablando de cómo era antes, yo estoy seguro que antes no era una cuestión como de que esta pobre persona tiene que cargar con ese peso sola. O sea, no. Es una cosa como de, oigan, alguien va a... Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas. No, 200 años no es tanto. Yo creo que 200 años era más una cuestión como de, ey, tú nos vas a salvar. Ten una vida privilegiada mientras pasa. Y cuando pase, pues, hazlo con gusto, porque nos salvaste. O al vaca de matar. Pero, pues digo, es distinto a eso. Vamos a hacer un programa de engorde, dice Diego. Un programa de engorde. El que te vamos a dar lo mejor. Y luego, cuando llega el 24. Y luego, como dice el dicho, a todo más raro le llega a su 24, más bien. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Además que, les doy, se ha visto como, como, eh, las novias llevaban a sus novios a ver Barbie para ver si, para hacerles la prueba de si seguían o no después de cómo reaccionaran. Oiga, hablé de esto con sus amigos y con sus parejas y con sus personas cercanas. Hablé de esta película. Yo he descubierto cosas. Ah, yo amo a mi novia, pero es una psicópata. Yo la amo, pero es una psicópata. ¿Qué dijo luego? Ah, no, ella sí. Pues sí, yo veo una. ¿Cuántos toca sacrificar? ¿Para que no llueva? Yo ahorita voy para la cuarta. ¿Cuántos toca sacrificar para que no llueva? Sí, obvio. Y luego empezó a hablar de todas las cosas que haría si fuera dictadora. No quiero entrar en detalles, por si alguna vez es dictadora. No quiero que sepan. Pero sí, digamos que tenemos una forma distinta de ver la vida y eso nos complementa. O es lo que yo me digo todas las veces. Claro. Bueno, sí. Cuando hable con su novia, déjale que yo la saludo. Hail. Ahora hablemos un poco de la peli porque llevamos como mucho con el problema del trolley que es importante, ¿no? Para, para, porque igual queda ahí y queda como el Tokio destruido y queda como que el amor es más importante. Pero yo sentí que esta peli no es Your Name y no es Susume y que, y que no, y que no me cumplió en ninguna de las dos, de las dos facetas. Ok. No me cumplió en lo mágico porque no me contó, o sea, no me muestran mucho más de este mundo del cielo, no me lo explica, no me da, no me da nada de eso. No es que me lo tenga que explicar, pero no me dan mucho más de eso. Veo que hay una isla y que esos peces o esos renacuajos de agua se las están comiendo porque cuando el mal los echa ya se recupera. Que qué bonitos, que qué bonitos pescaditos. Sí, y visualmente la peli es increíble, pero, y tiene la toma Makoto, la que yo voy a utilizar la toma Makoto Shinkai porque se la he visto ya en las tres. Personajes aquí y vamos a dar la vuelta, esto es una película 2D, pero vean cómo dibujo, no, no dice nada, pero vean cómo dibujo, cómo se dibuja esto. Y en el otro lado, la historia de amor tampoco es tan chimba, o sea, la historia de amor no es como la de Your Name, la historia de amor no es como, no se construye tan bien, tampoco como la de Susume. O sea, como que yo no encontré ni conexión, ni magia, ni ninguna de las dos cosas satisfactorias. Yo la pasé bien porque la película está bien narrada, es entretenida, pero cuando me pongo a pensar y decir, qué linda película de amor, no. Y cuando digo, me pongo a pensar del otro lado, qué linda película como de elementos fantásticos, tampoco. Bueno, linda sí, pero chimba de películas, no. Sí, no, estoy de acuerdo, mire, o sea, creo que estamos claros en que en nuestro escalafón, esta está de terceras. Igual me sigue pareciendo una buena película. O sea, siento que es una película que me decepcionó, es porque estoy comparándola con las otras. Oye, eso hizo que me afecte, como que si no tuviera el espectro de las películas pasadas, como que... No, yo siento que es al contrario. Yo siento que es al contrario, yo siento que uno le perdona cosas porque ya sabe que el man puede hacerlas, y porque se ve bonita y porque es una película de Makoto Shinkai. Como que yo siento que viene como con los amigos grandes y uno dice, ok, no está tan mal. Pero si esa fue la primera película que yo veo Makoto Shinkai, digo, pues no quiero ver las otras. Las de estas, la historia está bien, pero no es la gran cosa, y la magia está bien, pero no es la gran cosa. Es una película que está bien. No es una mala película, pero no me sorprende. A mí me gustó más que eso. Más que eso sí me gustó. Más que lo que usted está diciendo. Pero yo creo que mi teoría es que como los fantasmas a veces juegan una película, ya haber visto Susume y ya haber visto Your Dave es como, ah, qué chimba. Hacia allá podemos ir, por eso me gusta. O sea, esa puede ser mi teoría, no que sea su caso particular, pero siento que puede pasar. Yo creo que yo lo sentí distinto, pero como mierda. Facts, argumentos, debate, todo en estúpido nerd. Yo la vi al revés, yo la vi al revés. Como que estar esperando que esto fuera un poco más Your Name, estar esperando que esto fuera un poco más sucio. Esta historia la sentí mucho más real, porque digamos que hasta el momento en el que ella atraviesa ese portal, o hasta el momento en el que ella empieza a mostrar cómo está volviendo transparente, la fantasía en esta película es muy sutil, porque simplemente ella rezándole a Don Omar y ya. Se vuelve muy ridícula la película cuando decimos eso. Pero sí, o sea, la fantasía es muy sutil. En las otras dos películas la fantasía es mucho. Bueno, dígale a Don Omaru. En otras dos, la fantasía es un elemento mucho más fuerte desde un inicio. Sí. Sí. Pero tampoco el amor no lo compensa en esto. Pero es que esta película siento que trae elementos distintos, que no son solo el amor y la fantasía. Es un coming of age, de todas formas, que yo siento que ahí es donde está el enfoque de esta. El chino que se escapó de la casa, el chino que está tratando de vivir en Tokio. O sea, de nuevo, no siento que llegue a los niveles de Your Name Usume, pero sí me parece que el enfoque no, o sea, que también le mete otra cosa. Ah, yo no sé, no estoy de acuerdo porque siento que tampoco, o sea, porque yo siento que nada se explora bien. O sea, el coming of age del man es como, y bueno, la cosa de la plata pasa al principio y luego el man como que consigue un trabajo. Que luego se enteramos que le dan como 3 mil yenes, que no es nada. Pero igual el man ya no pasa hambre, ya viaja por ahí tranquilo porque tiene su otro negocio. Como que hay momentos específicos, pero no como que haya algo que se está construyendo que me lleve por un camino. Ni de él encontrándose con la adultez, ni de él encontrando el amor, ni de ellos encontrando la magia, ni de nada. Como que pasan las tres cosas, pero ninguna es profunda, ni ninguna es como importante. Ni ninguna tiene la profundidad que podría merecerse o que podría tener una de las tres para que la peli diga, ah, bueno, esta es una peli coming of age con elementos de amor y elementos fantásticos, o esta es una película fantástica con elementos de coming of age y elementos de amor, o esta es una película de amor con elementos de fantasía y de coming of age. Si no, esta es una película con elementos nomás, pero no es una película de ninguna de las tres. No, estoy de acuerdo en que le falta un poco más de solidez al desarrollo de la historia. Porque piñe que Your Name es una película de amor con elementos fantásticos y Susum es una película fantástica con amor, con elementos de amor, donde el amor no es lo más importante, pero está ahí porque es lindo. De acuerdo, de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. En esas es mucho más claro. Y sí, estoy de acuerdo en que a esta le falta más como un centro. Ajá. Sí. Igual la disfruté mucho. Me hizo muy feliz. Como que estas son cosas que entiendo y comparto, pero a posteriori, no mientras la veía. Ok. ¿No me deja una sensación tan linda o devastadora como Your Name y Susume? Sí. Pero sí me deja feliz y no me saca de la película cuando lo sume. No, es que la película está bien, lo que digo, la película está bien lograda, está bien llevada y en ningún momento es aburrida y en ningún momento es increíble, poco creíble más bien. No sabía decir, no sabía cómo decir esto. En ningún momento es poco creíble, en ningún momento como que pasan cosas de la nada, porque igual siempre nos dan unas pistas muy sutiles de todo lo que está ocurriendo y se deja ver, no es como que uno diga a mitad, ah, esto está re malo. No, la película es buena, pero yo sí sentí como que no conecté con ella como con las otras. Como que, si me pueden hacer un ranking aquí, yo diría que la primera es Susume, la segunda es Your Name y la tercera es esta. ¿Sí? ¿Se pondría Susume por encima de Your Name? Sí, yo analizándolo dije, bueno, yo creo que mejor con Susume que con Your Name. También es que usted no es tan de historias de amor. Yo no soy tan de historias de amor. Usted no es tan de historias de amor eso, ¿verdad? Yo sí pongo primero Your Name. Y aparte es que yo sí odio de Your... Y yo voy a revir este fuego y es que yo todavía odio, cada vez que acuerdo de su Your Name es como ¡Escribí otra mierda en la mano, pedazo de tarado! O sea, porque para mí eso fue muy grave. Y esta película no tiene eso, por ejemplo. Esta película es una mejor, es que no tiene esa cosa que uno dice o que yo dije ¡Eres un tarado! ¡De la mala manera! Porque obviamente en las pelis tienes que ser a veces un tarado para que la historia se mueva pero yo tengo que creer que estás tomando la decisión por algo. Eres un tarado por ponerte a apuntarle a la policía. ¡Obvio! ¡Eres un tarado! Eres un tarado. Pero entiendo por qué lo estás haciendo y entiendo que es tu último recurso porque pues lo era, si no, no, pues el final de la historia sería otra. Pero en Your Name tienes, entonces yo sí la pondría por debajo. Entiendo, entiendo. De Susume. Entiendo, yo... Susume está ahí con el teléfono, tal. Susume es muy buena, Susume es muy cool, pero yo sí sigo poniendo Your Name. La única estupidez que conmete a este tema es que busca como en Yahoo Respuestas, como en Quora. Como en vez de buscar directamente Google en el man, hace preguntas en un foro y espera que le contesten. Pero... Ahí mismo, aparte espera que le contesten ahí mismo. ¿Cómo sobrevivir a un naufragio? Pero tenga en cuenta que pues Yahoo Respuestas es el que paga. Exacto. Pues... ¿Qué es esto, hombre? Sí, eso no me gustó, pero en lo visual me pareció una joya. Sí. Es muy bonita. Eso sí me molesta porque a mí ver Jover no me gusta. Esta película también era como enfrentarme a no para de llover. Marica, y es que no para de llover. Lo cual hace que los momentos en los que sale el sol se vean particularmente lindos. Y la animación y como cambia el color y traduce muy bien esa sensación de que está lloviendo mucho y no puede ver el sol otra vez. Sí, de acuerdo. Como, ah, por fin se ve el cielo lindo, azul, todos los colores como que cogen vida, no sé. Pero sí, como, no más, que no llueva más. Como, sí, sacrifíquenla, sacrifíquenla con el fierro si quieren. No, pero es que también sí está, también sí está esa cosa como de... Como que el man, se le nota mucho la desesperación al man cuando dice lo de sacrificar a alguien por la lluvia, ¿no? Sí, porque el man quiere ver a su hija. Claro. Y no la puede ver porque la abuela es una malparida y tiene asma y no se la deja ver. Y como, man, quiero ver a mi china, no me importa quién tenga que sacrificar. Claro, y fuera que el man hubiera sido un hijo de puta y la esposa se separó o algo, pero la esposa se murió. O sea, cabrona. Y fuera que el man hubiera sido un cabrón, sí, con la hija y tal, después de que la esposa se murió. Pero no, pues el man cayó en depresión, ¡se le murió la esposa! Dale un chance. Dale un chance. Sí, sí, los servicios sociales en Japón son como fuertemente criticados en esta peli. Porque a esos dos niños también como, bueno, sí, que los den en adopción una casa y como, no, no, nos podemos separar, tenemos nuestra casa, seguimos pagando nuestros... Como que nadie nos ha echado, ya han pasado tiempo, el niño sigue yendo a la escuela, como... Si hay la posibilidad que a uno lo juzguen como adulto también, trátame como un adulto, o sea... Obvio. Ahí llevo la vida bien. Pero ni mierda, Conor. Y tiene esos personajes policías que parecían importantes, pero no. Sí, como que pasa un poquito esta cuestión, como de que al intentar darle personalidad y todo esto a estos personajes, hacen que uno los note más, pero no hay nada más allá de eso. Como hacerlos particularmente vistosos físicamente y alguno que otro quirk, pero realmente no tienen nada más allá de eso. El del copete me cayó como un culo. El del copete me cayó como un culo. De eso me acuerdo, el copete es un hijo de puta. Ese es un hijo de puta vaya, vaya. Y yo de alguna forma estaba esperando que el viejito se muriera, o sea, tenía pinta de tropo de policía en su último año antes de retirarse. Sí, le queda una semana para retirarse, sí. Y hay un fierro por ahí volando. Este man se va a morir. Este compa tiene los días contados y el problema va a ser por ahí, ¿no? El compa está muerto, solo que no le han contado. Sí, compa, ya está muerto. Tal cual. Y no, no pasó, entonces... No sé, yo creo que... Que no sé. Gracias. Eso es lo que creo. Análisis profundo. Hoy es nuestro día de análisis. Grandes análisis. Debate con argumentos. No, hemos dicho cosas chéveres, pero sí, es como, es que, más bien, lo voy a resumir en como decía el Totono. Me dejó un sin sabor amargo. Un sin sabor amargo. Esa es la vaina. Ahí es. ¡Ah! A mí le hago un sin sabor dulce, a usted le hago un sin sabor amargo. Bien, bien. Sin sabor, grande el Totono. Ese fue nuestro episodio sobre... El tiempo contigo. O, como es conocida en España, climando contigo. Climando, climando, a Tokio voy sacrificando. Climando, climando, nos vamos ahogando. Eso, climando, climando, nos vamos ahogando. Pero, no podemos irnos sin recordarles que tenemos un Patreon para que se suscriban. Y, pues, apoyen el contenido que estamos haciendo. Y también tener beneficios extra. Y que también, que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio. Les pedimos que compartan este episodio. Si les gustó, que lo muevan por todo lado. Que nos dejen comentarios. Que nos digan que somos unos idiotas porque esta es la mejor obra, Makoto Shinkai. Que nos den el top 3 de sus pelis. Aquí Diego y yo tenemos una variación. Pero, a ver, si alguien la pone al menos de segunda. Si alguien dice, estás mejor. Oiga, si alguien la pone de primera, por favor, cuéntenos. Para que nos podamos volar. No, para que en serio, pues, para entender razones. O sea, cool. Sí. Cool ese diálogo. Exacto. Y también invitarlos a nuestro Discord. Que me encuentran en subioner.com. Es las Discord. Donde tenemos una comunidad. Ahí podemos tener ese diálogo. Ahí podemos tener diálogos de otras cosas. Series, películas, videojuegos. Otras cosas ñoñas. Noticias, otras cosas ñoñas. Todo lo que se mueve. Ahí está abierto para que lo hablen. Ahí estábamos hablando de Ahsoka. Estábamos hablando de... Ah, de las aventuras de Superman. Se habló ahí. Y, pues, bienvenidísimos. Y dicho todo esto, no podemos irnos sin darle el inter... Temporálicamente famoso, intermeteológicamente famoso puntaje estúpido nerd a El Tiempo Contigo. Tan chispas estaría orgullosa. Ajá, ajá. Del 0 al 10, don Diego, ¿cuánta lluvia cae en Tokio? Ahm. Ok. No me acuerdo los puntajes que le puse a las otras dos. 9-7. 9-7 le dio a Susume. ¿Guau, y a Your Name? Como 10. Ustedes le dio como 10. Ah, Your Name tiene 8-8. Pero no sé. Es que Your Name fue hace... Your Name fue hace tiempo, Diego. Your Name fue hace... Temporada 3. O sea, hace 10 temporadas, Diego. Fue Your Name. Hace 5 años. Sí. ¿Cómo llevamos tanto tiempo así? Bueno, el caso. 9-7. Es, le dieron como 10 a Your Name. Bien. No, igual, esta película me gustó mucho, pero sí, obviamente no está en esos niveles. Esta película, por ejemplo, para mí la disfruté mucho, La Name, pero no llega al 9. Yo la voy a poner un 8-5 porque es buena, es muy linda, me divierte mucho, pero no tiene la fortaleza narrativa que tienen las otras. Y tiene algo que las otras no tenían, y es que tiene personajes flojos. Las otras no tenían personajes flojos. Esta, sí. Y eso me parece un descache, teniendo en cuenta lo que Esteban puede hacer. 8-5. Que igual es un buen puntaje porque la película, en serio, es mucha. Ok, ah, bueno, dijimos el viejito que el man de Your Name era el que estaba con la viejita, con la abuela, y la chica de Your Name es la que le vende el anillo que le regala. Entonces, yo del 0 al 10, cuánto solecito, cuánto sol solecito, caliéntame un poquito, le doy a Your Name, a Tiempo Contigo. Yo tengo, o sea, la pasé bien, es una película muy bonita, pero creo que 8-5 es demasiado, demasiado para mí. Bueno, pero es que usted no le dio casi puntaje a Your Name, usted no sabe nada de la vida. Yo no sé cuánto le di a Your Name, yo creo que igual fuera retroactivo, yo creo que había mucho odio en mi corazón cuando vi Your Name. No la conoce, ta que guada. Pero me acuerdo de eso, no la conoce, ta que guada. Pero, pero, pero si es retroactivo, me dicen y le subo. Pero a esta yo le voy a poner 7-5, Diego. Ya sabiendo que se pasa con 6. Sí, 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 obvio. O sea, es que también, cuando se pasaba con 7, no le pongo 7-5. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. No, y yo le estoy poniendo un 8-5, también teniendo eso en cuenta, porque es que en serio me gustó mucho. Este tipo de películas me gustan. Ya, a mí, a mí por lo que ya dije, me parece que no brilla nada. Entonces, pero, pero lo hace todo como bien. Ni siquiera porque llueve en esta peli. Entonces, como que todo el tiempo está bien, bien. Y un 7-5 está bien, muy bien. Pasa, pasa, no raspando, bien. Entonces, 7-5 y 8-5 a un promedio de 8. Vea, es un buen puntaje para la peli. Un buen puntaje, buen puntaje. Y, pues, muchas gracias. Y chupé, y como que... Y jodase, Diego. Que era una pausa, una pausa de drama, Diego. Hay que meterle más show al podcast. Más performance. Dependientes de lo que vamos a hacer en octubre, porque está muy, muy cool. No, no lo está. Diego, Diego está muy contento. Todos estamos muy contentos. Y, pues, no siendo más. Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias. Yo soy Juan Dapo. Y adiós, estúpidos nerds. Gracias. 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 Gracias.